¡Suscríbete! 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 Nadie la sabe hacer Ponte para la foto Me saque la loto Ahora dame la pose Más sexual que sepa bebé Modelame así Cuando ahora tú me lo pose Pose, pose, pose Pose, pose, pose Y vételo así Cuando ahora tú me lo pose Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modelame así Más sexual que sepa bebé Pose, pose, pose Pose, pose, pose Y vételo así Pero también ahora tú me lo pose Pose, 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 pose Ah, ah, ah Mis latinas next model Tienes un estilo caro Yeah Cuando bailan con nadie la comparo Ella está matando en el club Mi lista la tengo en el top Es impredecible Tienes dulce ráfaga con un rifle Yeah Sigue así Tu movimiento lo siento Me está quitando el aliento Cuando te pegas frente de mi bebé Modelame así Y enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Y vételo así Y enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modelame así Y enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Y vételo así Pero también ahora tú me lo pose Pose, 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 pose Oh, 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 oh Because it's really hard that I'm just You I love it Do